Buenas, ¿cómo le va? Bien, espero que esté yendo bien. Y hoy vine con un video, a ver, tenía pensado hacer un video acerca de... ...de qué precisamos para grabar, ¿bien? Básicamente yo estoy grabando videos hace bastante tiempo, a día de hoy ya van a ser casi cuatro años, ¿bien? Empecé algo como... ...con otro canal, no con este, sino uno que se llama El Tuco del 74, que a día de hoy... ...está inactivo, porque perdí acceso a ese canal, ¿bien? Si quiere, todavía está, ahí el canal está, solamente yo no puedo entrar ahí, entonces... ...pero el canal sigue estando ahí, ¿bien? En aquel momento que yo empecé, empecé con... ...empecé con pocas cosas, de a poquito me fui comprando algunas cosas, algunas cosas se las tengo hoy, todavía... ...y en su tiempo ya, em... ...es mi mejor época, un año, dos años atrás, pongámosle, un año y medio, más o menos un año atrás... ...en octubre de 2016, algo así... ...em... ...tenía un buen equipo en aquel momento, ¿bien? En aquel momento tenía una interfase de sonido... ...que era una Behringer... ...em... ...una mezcladora de ocho canales... ...¿bien? ...que era... ...no era de buena marca, de hecho era... ...GMC, crecieron Miyoko... ...tenía dos micrófonos... ...tenía... ...esta misma girafa que tengo ahora... ...¿bien? ...pero tenía... ...este micrófono además tiene uno de mejor calidad... ...¿bien? ...eh... ...y en aquel momento tenía... ...ya tenía... ...incluso tenía... ...varias cámaras web... ...¿bien? ...de esas... ...de esas cosas que... ...me han quedado muy poca cosa al día de hoy... ...¿bien? ...bueno, incluso tengo mi... ...en mi cuarto... ...todavía tengo... ...pero no le doy mucho uso... ...es una consola... ...es una consola potenciada... ...¿bien? ...eh... ...una caja de voces potenciada de ocho canales... ...¿bien? ...con eso fue lo que empecé... ...eh... ...los primeros videos... ...era así... ...era... ...conectaba la... ...la consola esa que yo tenía... ...la consola de voces de ocho canales... ...a la PC... ...amplificaba... ...amplificando un poco... ...el volumen de los micrófonos... ...eh... ...y así empecé... ...con eso fue con un micrófono... ...a aquel momento era un micrófono bastante sencillito... ...¿no? ...¿bien? ...a día de hoy... ...ya no tengo ese micrófono... ...esa consola no la... ...no la estoy utilizando... ...porque es una consola... ...muy grande, muy aparatosa... ...primero que nada... ...y después de por sí... ...que de por sí... ...tiene un ruido bastante... ...a ver... ...tiene un ruido... ...de fondo bastante interesante... ...sí mismo, ¿no? ...porque es... ...tiene... ...una freidora... ...un ruido de freidora ahí... ...que... ...en su momento... ...me costaba bastante... ...bastante trabajo... ...y tal... ...¿bien? ...entonces... ...a día de hoy... ...la interfase de sonido... ...pasó mejor día... ...y como era una interfase barata... ...nadie de la regla... ...¿bien? ...o sea nadie la regla... ...yo la desarmé... ...la quise arreglar... ...pero directamente... ...había un par de circuitos... ...que estaban quemados... ...¿bien? ...igualmente... ...esa tarjeta de sonido... ...recuerdo que a mí... ...me duró... ...unos cuatro años... ...más o menos... ...lo tengo hace bastante tiempo... ...¿bien? ...entonces me duró bastante hecho... ...¿bien? ...esa interfase ya no funciona... ...¿no? ...la interfase ya no funciona... ...y no hay forma de regular... ...porque lo que se llamaron... ...fueron circuitos... ...integrados... ...pero... ...en forma de burbuja... ...¿bien? ...los que se llaman en forma de burbuja... ...no tienen... ...de ejecución ninguna... ...eh... ...entonces no son... ...y tampoco son reemplazables... ...¿bien? ...la... ...básicamente... ...la... ...la consola... ...básicamente... ...se me quemó... ...hace un tiempo atrás... ...hace unos seis meses atrás... ...se me quemó... ...el transformador... ...y... ...aparentemente... ...clen嘛 transformador... ...se quemó también... ...el transformador... ...primero que no consigo... ...porque no es su... ...no es algo que sea... Ya por ejemplo, marcas como Behringer, si bien es un poco difícil, se consiguen, pero en este caso, como yo no tenía algo de buena calidad, no era una marca muy reconocida, a fin y a cabo lo que pasó es que no conseguí el repuesto. En este momento no conseguía el repuesto. Y básicamente era una fuente de 18 más 12, 18 más 8 o algo así. Es una fuente rara, hecha específicamente para esa fuente, para esa mezcladora. Entonces, a día de hoy ya no tengo prácticamente de eso que yo tenía en su tiempo, que yo tenía algo bastante decente, ya no tengo nada. Va quedando muy poca cosa. A día de hoy yo les cuento con cómo estoy grabando. Lo que es mi webcam es la misma que llevo teniendo siempre la misma, que es una PlayStation Edge, que graba a 480 y hasta 120 frames por segundo. Yo obviamente yo lo estoy utilizando a 30, que es más o menos la velocidad de la que yo grabo los videos. Pero la cámara permite grabar hasta 120 frames, lo cual es una cámara bastante buena. El micrófono, yo te digo, el bueno que yo tenía, pasó mejor día. Pasó mejor día, la bobina se rompió y no hubo caso. Tenté cambiarle la bobina, pero cuando le cambiaba la bobina, si le cambiás la bobina, básicamente está haciendo otro micrófono. Entonces, le pude cambiar la bobina, pero no suena igual, ya no suena igual. Ya no suena igual porque la bobina no es de la misma calidad que la que tenía originalmente. Ya no tengo la interfase y ya no tengo la mezcladora. Así que a día de hoy lo que tengo es el micrófono este, el Behringer, la jirafa. Y lo que tengo a día de hoy es un amplificador de guitarra, por el cual estoy amplificando el sonido. Porque para quienes sepan, los micrófonos profesionales, los micrófonos de tipo profesional, tienen una impedancia bastante baja. ¿Bien? Entonces tienen un volumen bajo. Si lo conectás directamente al APC, lo que va a pasar es que no te va a dar sonido, básicamente. Entonces necesitas un intermedio que sería un amplificador. Cambio, un micrófono de karaoke. Un micrófono de karaoke es, sí, un micrófono de karaoke va a tener una señal un poco más alta, de por sí. Porque va a tener algún circuito interno o algo, un amplificador o algo. Y vas a poder grabar directamente. En mi caso, no. Porque esto no es un micrófono de karaoke, sino que es un micrófono dinámico profesional. O sea, improfesional, básicamente. Formato profesional. ¿Bien? De ahí que sea de buena calidad o mala calidad es diferente. Es un formato profesional. ¿Bien? Con cable XLR. Es un cable, o sea, es decir, de buena construcción. ¿Bien? Es de, no es de plástico, sino que es de aleación. ¿Bien? Y tiene, yo le digo, conector Canon. ¿Bien? Conector XLR. ¿Bien? Conexión balanceada. ¿Bien? Eso es a lo que yo me refiero. ¿Bien? En cuanto a la jirafa, la jirafa, por ejemplo, ustedes están transfigando, de momento, la jirafa la tengo que estar agarrando. Porque la jirafa tiene un problema que es que se mueve. ¿Bien? Tiene un pequeño movimiento. ¿Bien? Pero bueno. Mientras que yo tenga, la esté agarrando así, no pasa nada. ¿Bien? No se mueve mucho. ¿Bien? Y ya le digo. Estoy. El micrófono va al plan amplificador. Y del plan amplificador, por la salida de auriculares. ¿Bien? Va a la PC. Directamente a la tarjeta de audio interna de la máquina. ¿Bien? Eso lo que implica es que cuando yo grabo, tengo que dejar siempre unos segundos en blanco. ¿Bien? Porque hay que editar. A ver. A día de hoy yo no puedo grabar un video sin tener una edición básica de audio. ¿Bien? Básica y no tan masiva tampoco. ¿Bien? Tengo que pasarlo. Tengo que filtrar el ruido que tiene. Por decir, decir. A ver. Es lógico. Los amplificadores de guitarra no están pensados para el micrófono. No están pensados para la guitarra. Y en una guitarra. Entonces, cuando vos usas un plan amplificador de guitarra. El amplificador de guitarra tiene un sonido típico de la salida. Al fin y al cabo, cuando tú eliges un amplificador que sea Marshall o que sea Fender o marca que sea, si te ocurre, el sonido va a estar dado por el amplificador o por el preamplificador. Ese preamplificador de por sí ya tiene algo que se llama ruido blanco. Es una especie de estática. ¿Bien? Que las guitarras no se van a notar tanto realmente. Pero cuando conectas un micrófono. ¿Bien? Un micrófono. Un preamplificador. Pero el micrófono tiene que ser un preamplificador que no tenga ningún tipo de estática. Ningún tipo de ruido blanco. ¿Bien? Cosa que en este caso los amplificadores de guitarra no tienen. ¿Bien? Entonces, yo tengo que filtrar ese ruido blanco que tiene. Y además algunas pequeñas cositas. A ver también un poquito del sonido ambiente. Porque por más que yo estoy bastante cerca del micrófono. Siempre se me cuela un poquito el ruido ambiente. En el micrófono. ¿Bien? Entonces. Entonces. Tengan en cuenta eso. Yo tengo que grabar. Cuando yo grabo un video. Tengo que pasarlo por un programa de edición de audio. ¿Bien? Tengo que pasarlo por un programa de edición de audio. Filtrar un poco el ruido a fondo. Y corregir un poquito. ¿Bien? En mi caso eso también lo que suelo hacer es corregir un poquito los graves. ¿Bien? Subo un poquito el volumen a la voz. Pongo alguna música de fondo. ¿Bien? Muy suavecita. Tengo que ponerla. Y siempre me gusta ponerle. Corregir un poquito los graves y los agudos. ¿Bien? Hago una pequeña corrección. Pero muy pequeña. ¿Bien? Para que mi voz suene un poquito más. A mí me gusta que mi voz tenga un poquito más de fuerza. ¿Bien? Entonces le agrego un poquito de graves. Y le corto apenitas los agudos. Le recorto un poquito apenitas los agudos. ¿Bien? Porque no me gusta que mi voz suene muy aguda. No me gusta que mi voz suene muy alta. Me molesta. ¿Bien? Pero ya le digo. Es un detalle tonto que yo suelo usar. ¿Bien? En cuanto a... A lo que es mi PC. Mi PC a día de hoy no es una PC tampoco buena. Estoy utilizando algo muy extraño. Que es esto. Por ejemplo. No se llega a ver porque no... El detalle que tiene este mouse particularmente es... Que tiene un micrófono... Que tiene un alcance muy corto. ¿Bien? 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 Ahora ya está. Este es mi mouse. Este es mi mouse a día de hoy. ¿Bien? Es un mouse... Un ProMouse de Apple. ¿Bien? Marca Apple. Que yo en realidad lo tenía porque... Me gustaba y era bonito. Esto si no me equivoco era de una iMac vieja. No que yo tenía sino que... Estos son los mouse que venían hace un tiempo con las iMac. Pero con las iMac... Las iMac... Las iMac... G4 es mi me equivoco. Las iMac 5. Cuando era... Cuando... En la época en que Mac todavía hacía sus propios procesadores. ¿Bien? Los PowerPC eran fabricados por Mac. ¿Bien? O sea cuando Mac todavía fabricaba PCs. A día de hoy no las fabrica sino que las ensambla. ¿Bien? La particularidad que tiene este mouse es que es... Esto de acá abajo es el botón. ¿Bien? Y es un mouse de un solo botón. ¿Bien? Normalmente nosotros tenemos que tener como mínimo dos o tres mouse. Dos o tres botones. Perdón. Imagínense que... Tengo un mouse de un solo botón. Estoy usando Unity. ¿Bien? O Unity o Blender. Y es un poco complicado. ¿Bien? Es un poco complicado utilizar Blender. O utilizar Unity con este mouse particularmente. ¿Bien? ¿Por qué? Porque en Blender tenés varios atajos que se usan con el mouse. ¿Bien? Como por ejemplo para hacer Zoom. Es con el scroll del botón. Con el scroll del mouse. Con el tercer botón que sería. ¿Bien? Con el scroll. Y en Unity por ejemplo. Cuando querés utilizar el animator. ¿Bien? El animador. De Unity. Para hacer las transiciones. Precisás el botón 2. ¿Bien? El botón secundario del mouse. ¿Bien? El botón right. Si no me equivoco. ¿Bien? Para hacer las transiciones. Y para. Básicamente el animator. Se utiliza todo con mouse. Yo estoy buscando. Yo en Unity utilizo bastantes atajos de teclados. Pero no encontré que haya forma de utilizar el animator. ¿Bien? El animator no hay forma de utilizarlo sin un mouse. ¿Bien? De hecho para movernos. Para agrandar o achicar mismo al animator. Se hace con el mouse. ¿Bien? Con el scroll del mouse. ¿Bien? Entonces. Si nosotros queremos hacer que. Un árbol de animaciones muy grandes. ¿Bien? Y queremos hacer un zoom para atrás. Para verlo todo. Precisa haríamos el scroll del mouse. ¿Bien? Precisa haríamos el scroll del mouse. A día de hoy. Todavía se precisa el scroll del mouse. Bien. Esa sería la detalle. ¿Bien? Entonces. Es complicado. A día de hoy. Para mí. Por lo menos. Es complicado. Estar. Utilizando Unity. Con un mouse. De un solo botón. ¿Bien? A día de hoy. Ya cada vez los sistemas. Los sistemas operativos. Y los. Programas en general. ¿Bien? Los programas en general. Están más pensados para ser utilizados con un mouse. ¿Bien? Con un mouse. De tres botones. Que con uno. En este caso. De un solo botón. O solo utilizados con un teclado. ¿Bien? Es así. Parece tonto. Pero es así. Ya le digo. Y uno tiene muchas opciones. Muchas. Muchas cosas. Que se pueden usar solamente con el mouse. ¿Bien? En el programa. A esta escena también. Para ir para atrás y para adelante. O sea. Para hacer zoom. Sobre los objetos. Utilizamos el scroll. El botón 3. Del mouse. ¿Bien? El botón. La rueda del medio. ¿Bien? La rueda de scroll. ¿Bien? Entonces. Yo tengo. A mí. Hoy por hoy se me complica bastante. De hecho. Utilizar. Este sistema operativo. En este caso. Utilizar el Unity. El Unity. El Unity. O el Unity Editor. Con un. Con este tipo de mouse. ¿Bien? Y. Esto. No es una queja. ¿Bien? Así. No es una queja. Sino. Es decir. Primero que nada. Este video. Era para decir. Bien. Básicamente. He visto mucha gente. Que te dice. Que para empezar en YouTube. Te empezás. Un. Para empezar en YouTube. Para empezar en YouTube. Para empezar un. Un Jetty. Un Blue Jetty. Empiezas una cámara. De que da. Que. De alta calidad. Y muchas cosas. ¿Bien? No he visto a nadie. Que realmente. Que. Que te diga. Que en realidad. Que. Para. Que en realidad. No se precisas tanto. Que en realidad. No se precisas tanto. Es. Yo. Le digo. Yo. No estoy. A día de hoy. No tengo un gran equipo. Bien. De hecho. Ya le digo. De hecho. Tengo ese mouse. Que de hecho. El mouse ese. En cualquier momento. Vuelve para. Si ustedes ven. Que en unos días. No aparezco. En unos días. No aparezco. Subiendo videos. Con ese tipo de cosas. Es porque. El mouse dejó de funcionar. Bien. A día de hoy. Ese mouse funciona cuando quiere. Bien. Ese mouse se desconecta. Se desconecta. Se funciona cuando quiere. Era un mouse que ya le digo. Yo lo tenía. Por. Simple nostalgia. Bien. Porque era un mouse bonito. Pero no. Es más. Yo ni siquiera sabía si funcionaba. Realmente. Bien. A día de hoy. Era el único mouse que me iba quedando. Lo bueno. Entonces. No sé. Si ustedes ven. Que en unos días. Yo no. No vuelvo. Pasa una semana. Dos semanas. O lo que sea. Y no me ven. Ni por Facebook. Ni por YouTube. Ni por ningún lado. Es porque. El mouse dejó de funcionar. Y no puedo. No estoy. Necesitando la computadora. A día de hoy. Por ejemplo. Yo no estoy. No estoy haciendo nada. Prácticamente. En Unity. Porque me está limitando eso. Me está limitando el bendito mouse. El bendito mouse. Y las limitaciones de hardware. Las tengo a día de hoy. Bien. Estoy haciendo un juego. En el cual. Tengo que animarlo. Y para animarlo. Obviamente. Preciso. Usar el mouse. Y no puedo. Bien. Ya digo. A día de hoy. Por ejemplo. Si quiero mirar. Lo único que estoy podiendo hacer. En Sismo. A día de hoy. Con la computadora. A día de hoy. Es. Navegar. Por internet. Y poca cosa. Por el hecho. De que más que nada. Eso. Me. Lo puedo manejar. Con el teclado. Bien. Entonces. La mayoría. De los navegadores. A día de hoy. Gracias a Dios. Eh. Tienen soporte. Para utilizar. Con tabulador. Bien. Utilizamos. Utilizando tabulador. Y enter. Eh. Podés. Reemplazar. Básicamente. Al. Al mouse. Bien. Eh. Básicamente. ¿No? Podés moverte. Como si fuera. No como si fuera. Más. Porque ya no es un mouse. Pero es como que. Por ejemplo. Tiene navegación. Eh. Con. Con teclado. Bien. Una navegación muy básica. Pero sirve. Funciona. Bien. Y bueno. Era eso. Decirle eso. Simplemente. Que no se necesita. Un gran hardware. Para. No se necesita. Un gran hardware. Para. Hacer videos en YouTube. El problema es que. Teniendo un buen hardware. Se te facilitan las cosas. Bien. Ya le digo. Si yo tuviera. Eh. Una interfase de sonido. O como tenía antes. Una interfase. Más una consola. Me ahorraría. La parte de edición. Bien. Podría. Yo con la. Por ejemplo. Yo con la consola. Lo que hacía era que. Esos. Pequeños detalles. Yo le digo que. Le corrijo a la voz. Bien. Yo lo corregía. Desde la. Eso lo corregía. Desde la. Desde la propia consola. Bien. Yo le ponía. Un poquito más de. De graves a mi voz. Le bajaba un poquito los agudos. Y le ponía incluso. Algún efectito básico. Como en mi caso. Yo le ponía. Una. Una rever. Muy básica. Una reverencia muy básica. Para que suene un poquito más. Más potente la voz. Bien. Pero yo se la ponía. Desde la consola. Bien. Y después. Lo que era la grabación. Al tener una interfase. Que tenía retorno. Me estaba escuchando. A la vez que iba grabando. Y ya por si grababa. El sonido. Al fin y al cabo. Era bastante mejor. Bien. A día de hoy. Mi sonido estaba. A día de hoy. Creo que mis sonidos. Siguen siendo buenos. Pero yo me di cuenta. Que el sonido está comprimido. Yo me di cuenta. Que el sonido está editado. Y que está comprimido. Bien. No es natural. Como a mí me gustaría que fuera. Bien. No es tan natural. Porque al siempre. Al hacer una edición. Por más básica que sea. Siempre se está. Quitando un poco de naturalidad. Al sonido. Bien. Y era eso. Era simplemente eso. Es decir. Decirles eso. Que. Si no me ven en unos días. Es por eso. Es porque. El mouse dejó de funcionar. Y. O porque me aburrí. Pero bueno. Porque me aburrí. De. Estar luchando con esto. Pero bueno. A día de hoy. Ya le digo. No tengo. No tengo mouse. Si alguien me quiere regalar un mouse. Contento. Yo contento de la vida. Y todo. Bueno. Chao. Hola. No. Era mentira. No quiero. No quiero. No estoy pidiendo. No estoy. No estoy pidiendo que me regalen un mouse. Bien. Eso último fue un chiste. Tómenlo como eso. Como un chiste. No estoy pidiendo que me regalen un mouse. Así que. Bueno. Ahora sí. Hasta luego.